¿Qué es el trono de Amasías? Usías ocupa el trono en lugar de Amasías, su papá, y gobierna durante 52 años como rey en Judá. Sigue el camino del Señor y Judá prospera durante su reinado. Usías se vuelve muy poderoso, pero eso lo lleva al orgullo y a su caída cuando ingresa de manera inapropiada al templo para ofrecer incienso, que era una tarea que solo los sumos sacerdotes podían realizar. El rey Usías hizo lo que era recto ante el Señor. Mientras buscó al Señor y le fue fiel, Dios lo hizo prosperar, pero las semillas de la presunción, de la arrogancia, germinaron y crecieron en el corazón de Usías, a punto de él creer que su prosperidad y que las bendiciones recibidas le daban el derecho de oficiar los servicios sacerdotales. Por su arrogancia, por su necedad, fue castigado con lepra, viviendo marginado por el resto de sus días. Dios nos bendice con prosperidad, con bienes materiales y hasta con poder, pero eso no nos da el derecho de romper sus principios establecidos. El no de Dios vale para todos, los humildes y los poderosos. Que Dios nos ayude a cumplir con los principios establecidos por él. Que tengas un lindo día juntamente con tu familia. ¡Gracias!